También a nuestros héroes en la Cámara de Diputados, ¿cómo se vive esta interrupción del 2 de mayo como Día del Caído en Berlán? El 2 de mayo es un día muy triste, porque a mí me tocó ser pronosticador de tiempo en la Armada, estando allá en el sur. Y conocía todos los movimientos de toda la flota. Y cuando ocurrió a las 4 y media, que más o menos no enteramos, en donde yo estaba, que le había sido torpeado el verano, la verdad que nos sumimos en un siniestro total. Y lo más importante era saber si se habían muerto todos o habían quedado vivos. Además, por ejemplo, en la zona esa donde fue el hundimiento, como meteorólogo le puedo decir, las temperaturas están entre 1 a 2 grados sobre 0. Una persona no puede vivir mucho tiempo, por más abrigo que tenga, en el agua. Entonces, hay muchas personas que han muerto por congelamiento, y hay muchos que han muerto porque han estado cubriendo su rol, por ejemplo, maquinistas, que son los que van a la parte más baja del buque, esos no han tenido tiempo de salir. Y, además, gente justo en el horario ese, hay una siesta para el personal que dejó su rol de combate. Entonces, mucha gente ha estado durmiendo. Y a lo mejor ni se han enterado de lo que pasó. Pero ustedes en tierra sabían todo lo que estaba sucediendo. Y exactamente todo, sí. ¿Cómo se enteraron de este proyecto y cómo lo han ido viviendo el paso a paso hasta que, bueno, hoy día se vota? Bueno, yo voy a decir un comentario muy triste. Yo tengo con declaración del Congreso de la Nación, tengo medalla, e incluso me lo dieron acá en la Plaza 25 de Mayo, en el año 1991, creo que fue. Lamentablemente perdí la medalla porque me lo han robado en enero de este año. Se han llevado todo. ¿Cómo viví desde el principio? Yo les dije, miren, gente, a nosotros yo soy personal voluntario de la Armada. Yo entré en el año 63 de la Armada. O sea que tengo trayecto. Y entonces el concreto fue el que hizo todo este movimiento para ser excombatiente. Nosotros no han, inclusive los gobiernos, algunos gobiernos no han tratado que nosotros éramos mercedarios para ellos porque recibíamos una paga. Pero el buque representa para la Argentina algo como una defensa. Pero el buque no navega por sí solo. Se necesita mucha gente. Y por eso se han creado las escuelas de mecánica, se han creado las escuelas de instituciones para que aprendan una especialidad para mover ese buque. El buque es como un hotel. Y hay un dicho muy claro. Todo para uno y uno para todo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy trabajando y estoy cuidando la espalda de todos los que están sin trabajar en ese momento. Después, cuando yo dejo mi trabajo, entra el otro y toma el mismo rol. Por eso en la Armada se crea lo que se llama la Gran Familia en la Mara Argentina. Que no es la familia de la sangre. Es la familia que uno hace estando a bordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!